Música Buen día para todos, hoy vamos a hablar de brachiaplastia. La brachiaplastia es un procedimiento que se puede realizar en hombres y mujeres y lo que busca es reducir el contorno y las medidas del brazo. Música La brachiaplastia es un procedimiento que se puede hacer con anestesia general o local y se pueden utilizar diferentes técnicas, se puede hacer con liposucción, si hay poca cantidad de exceso de piel, con una resección en la parte de la axila únicamente o si ya hay mayor cantidad de exceso de piel, con una incisión que va desde el codo hasta la axila para quitar todo el exceso de piel. Música Es importante, entonces, según la técnica que se utilice, saber que las cicatrices pueden ser o una cicatriz pequeña, en el caso de la liposucción que queda en el codo y en el brazo o una cicatriz debajo de la axila o una cicatriz que va desde el codo hasta debajo de la axila y ya muchísimo más adelante. Música Lo que busca la brachiaplastia es disminuir la piel que queda como excedente o colgante cuando las personas han tenido una pérdida de peso muy abrupta. Música Hay que tener en cuenta que para poder hacer una brachiaplastia únicamente con liposucción no debe la persona tener mala calidad de piel ni debe haber exceso de piel porque al hacer la liposucción podemos preservar o aumentar un defecto de exceso de piel. Música Inmediatamente después del procedimiento la persona queda con unas mangas tipo faja pero la persona puede hacer todos sus movimientos y toda su vida normal con las manos, puede escribir, puede peinarse, puede comer sin ningún problema obviamente con algo de molestia y dolor. Música Mediante la brachiaplastia se busca hacer una definición del músculo del brazo entonces lo que se logra es que se mejore el contorno y se vea mucho más delimitado la parte muscular de esta zona. Música En el caso de los hombres puede uno mejorar el contorno y el volumen de los brazos colocando grasa en la misma persona en esta zona. Música También es importante tener en cuenta después de la cirugía que si la persona vuelve a ganar o pierde peso puede haber alteración en el resultado final de la cirugía entonces es importante que la paciente o el paciente conserve su peso y tenga un peso adecuado y estable durante el posoperatorio. Música El paciente o la paciente en posoperatorio de brachiaplastia debe asistir juiciosamente a sus citas y seguir todas las indicaciones que le dé el médico pues para que el posoperatorio llegue a un feliz término. Música En la misma cirugía con procedimiento complementario se puede hacer una liposucción de la parte del gordito de la axila y del gordito del brasier que le molesta a muchas mujeres. Música En resumen si has tenido una pérdida marcada de peso puedes ser candidato para realizar una brachiaplastia lo que va a permitir que estés mucho más confiada mucho más tranquilo o tranquila utilizando cierto tipo de ropa. Música En conclusión si quieres hacerte una brachiaplastia puedes consultar con nosotros a través de nuestra página web www.plasticacolombia.com o escribirnos al 316-522-6537 ¡Anímate! Música